Hola gente, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Batis64 que hace como, no sé, 2 meses, 3, que no los juego, porque la verdad no me daba mucha confianza de cómo estaba el juego, no sé, le doy un poco. Aquí es donde está la peña, donde está la peña, donde está el punto rojo, han desaparecido. Y claro, ha llegado uno que se... ¿Dónde está este? Llevo uno que se cansa, me digo, bueno, ahora que han puesto un nuevo parche, ya hace unos días, digo, pues vamos a jugar una partidita, un par de partidas. A ver qué, sí que recuperamos un poco la forma. Porque estoy frente a los tejados, ¿no? ¿Dónde está? Yo no me acuerdo ya ni de los mapas. Y claro, uno se gasta 70 pavos en el juego, en edición, coleccionista y su puta madre. Y claro, que no funcionen, pues le toca mucho las pelotas a uno. ¿Y qué pasa aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí veo un punto rojo. Ahí estamos. Puto tejado, coño. Tengo aquí uno detrás. QQ. Dijo la escoba. No sé, nada. No tiene nadie. Eliminado. No, no. A tu casita. A ver. A ver. A ver. ¡Hostia! Vaya jet. Ya me han pegado en toda la jeta. Bueno. Me han vuelto al planeta tierra. No. 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 No es, no. 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 A ver... No hay nada, tío. Un hombre herido... hostia que susto. Puto láser este no hace nada. Aquí había uno, aquí había uno. Último hombre, Último hombre. ¡Ah! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! ¡Oh! ¡Toma! Otra vez. El colega. Aceptamos, prevención. ¡Vamos equipo! Pucho puta. Nada. Los dos son un pasón. No me acuerdo ni de las teclas. A ver, está el mapa. ¡No se va por ahí! ¡Míranos! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Metpacete! ¡Voy! Hostia tío. Los putos tejados tío. Es que... ¡Aaah! ¡Dios! Venga, quédate ahí chaval. Qué daño ha hecho este juego tío. A ver? No hay nada. A ver. está limpio el botón sin querer estamos limpiando zonas a ver, todos estos son los mapas vamos, vamos este mapa no ayuda mucho, la verdad venga otra más necesitamos reineación, perfecto se ha asustado el colega tengo que configurar de nuevo el ratón porque como formate y de que formate el pc pues no he vuelto a configurar perdón el ratón me han calado, me han calado demasiado tiempo ahí, estático me han calado me han calado me han calado ahí quedan pelotas ¿dónde están estos? esto no ha calado por aquí, a ver a ver, se ve muy, se ve ahhh, hostia, que potra corre, corre jajajajaja que potra, tío pero hay que dar vino por aquí, atrás a hacer castas por detrás Corre, corre. Otra vez están en la puta esquina. Venga, hombre, te has parado y medio cagado. ¿Me estás contando? ¡Mierda! ¡Mierda! Ven aquí. ¿No se ha venido o no? Ahí está. Otro más. Me quedo sin balas. Nada, 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 nada. Me quedo sin balas, tío. Y no sabía que puta tecla tocar. ¡Puto manco! Adiós. Vamos. Aquí se cuece. Se cuece. Se cuece navas. Se cuece. Se cuece. Se cuece. Se cuece. Vamos. Tu balance. No me jodas. Último hombre. El último, tío. El último, tío. Se cuece. 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 Si. Es una. Ah, mira, 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 corre, corre, como si no hubiera un mañana, ah, fail total. Vamos. Mira el puto de la aldea, no se puede que no lo haga. No se, no se que estoy haciendo. No se que estoy haciendo soldado. Me da miedo que no hay por aquí. Me va a petar, tío. Sal de aquí. Buah, la verdad, estimo la cosa. Paso de jugármela. Vamos aquí a dar un rodero. Tenemos gente por aquí. Da la vuelta. Están haciendo una puta carniza por aquí. Me ha vuelto al mismo sitio. Vamos, vamos. Puta granada. Último hombre. Qué piña, qué piña, eh. Vamos. Un puto médico. ¿Dónde estás, tío? Putas alturas, nada claro. Las con pollos sin cabeza. No, coño, no lo he revivido. Qué fail. Qué fail más grande. Qué maldito. Iba todo flipado. Qué médico. Hostia. Crá me desp tranquilo. Conlazale. Ha, ha, ha. Qué maldito. Joder macho. Que de los míos, si. Venga chicos, que podemos ganar. ¡Hala! Venga. Porque si. Que emparacaídas, ¿de qué? Venga, otro menos. Al hombre vengador. Múltiple. Tenemos uno. Uno allí. Eh, tenemos un punto de aquí. ¿Quién es? Salta, puto soldado de élite. Ah, tío, no me aclaro con las putas teclas algo. Voy a haber reviado a tres o cuatro compañeros. A la porra animar. Venga, RPG. Hijo de su madre. Aquí va. Aquí va. Aquí va un fire, tío. Ah, para la mitad. ¿Qué me dejes? De hecho yo algo. No me vi. Quita el puto lastre este. Tenemos uno allí arriba. Puto campero. Hasta aquí que me lo van a guardar el trabajo. Hala, venga. Hombre herido. Hombre herido. Hombre herido. Ya me ha pasado. Eh, eh, eh. Hala, tío. Con la dos cuarenta. Venga, gente. Hay un par de bajas. Siete bajas. Tenemos al tío aquel. Quedan cinco, hijos. Solo cinco. Cinco. Están aquí abajo. Vamos, hemos ganado. Sí, señor. Pues bueno. La verdad es que me he divertido. Después de unos cuantos meses. Sin jugar. A ver cómo ha quedado. No quiero ni mirarlo. Mirar. Me compré el juego. Nada más salir. Bueno. Reservado y todo. Y mira qué nivel soy. O sea. Podéis imaginar lo que he jugado. Así que. A ver si me sale la clasificación. Dieciséis once. Bueno. Pues no está mal. Va a ser la primera partida. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Live. Favoritos. Compartéis. Y todo ese tema. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta otra. Chavales. Adiós. Chavales. 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 Chavales.